¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? Buscándolo salí de mi casa Perdido y sin saber dónde ir De pronto apareciste, te oí decir mi nombre Y luego te acercaste hasta mí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Se los llevó lejos de aquí? ¿Legaste con la misma mirada? Y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible y volví a enamorarme igual que tomo antes de ti ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras quedó en mí? Si no os llevo, perdón de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras quedó en mí? Si no os llevo, perdón de aquí ¿Quién me los robó mientras quedó en mí? Si no os llevo, perdón de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras quedó en mí? Si no os llevo, perdón de aquí Música 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 Gracias por ver el video.